Hola, muy buenas tardes a todos. Hola Chus, bienvenido. Hola, ¿qué tal Marcela? Bueno, hoy quiero presentarles a Jesús Cia, Chus. Él es el director y promotor de un proyecto que se llama Josenea. Es un proyecto de reinserción laboral y hemos considerado que es una parte muy importante de la construcción de la paz. Así que lo hemos invitado para que nos cuente un poco del proyecto, de la labor que vienen realizando hace ya bastantes años, de una manera muy exitosa y que es un ejemplo para que se pueda aplicar en muchísimos lugares. Bienvenido Chus. Muchas gracias Marcela. Bueno, cuéntanos un poco cómo nació Josenea, cuéntanos un poco cuál es el objetivo, la misión, lo que ustedes hacen allí. Bueno, Josenea nació como un proyecto de unas personas. Nos unimos, yo realicé lo que fue el proyecto, o sea, lo que fue el hacer las bases de ese proyecto. Se institucionalizó con una asociación sin ánimo de lucro para que este proyecto fuera totalmente social, que era lo que pretendíamos, y también fuera un proyecto empresarial para poder dar oportunidades a personas que estaban en situación de dificultad para encontrar un empleo. Dentro de esa asociación se tomaran varias decisiones importantes. Una, que evidentemente siempre sería un proyecto social, siempre sería un proyecto para ayudar a personas a salir de su situación de exclusión social. Por otra parte, todo lo que se hiciera en ese proyecto iba a ser ecológico y respetuoso con el medio ambiente. Bueno, nos íbamos a dedicar en buena parte a la agricultura, porque lo que el planteamiento desde la asociación fue no estar en la ciudad, sino salir de la ciudad a lugares donde los recursos nunca llegan. Las ciudades siempre tienen esas connotaciones de tener muchas instituciones y está todo más centralizado, pero luego llegan las zonas rurales y allí nunca llega nada. Entonces nosotros nos desplazamos allí donde no había este tipo de proyectos ni este tipo de empresas. Y todo esto, nuestra pretensión además es que fuera rentable, intentar que además tuviese una rentabilidad económica para poder sustentarlo en el tiempo y en los años. Bueno, con toda esta cantidad de cosas hicimos un cuadro. Este era un poco el cuadro de lo que Josenea quería ser. Josenea también nace con un nombre... Josenea en vasco es un concepto... Bueno, os explico. En euskera, en nuestro idioma de la región, las terminaciones echeas o terminaciones nea son casa de. En este caso era Josenea casa de José. José era mi padre. Me ayudó muchísimo en este proyecto y como homenaje pues se lo bauticé de esta forma. Y bueno, donde esté ahora mismo, que murió ya, pues yo creo que está también ayudando y bendiciendo todo esto que estamos haciendo por las personas. Qué bonito. Me parece bellísimo ese nombre. Sí, sí. Bueno, comercialmente no era lo más lógico porque evidentemente nosotros cultivamos plantas aromáticas y medicinales. No era lo más, lo que más nos podía definir comercialmente, pero sí que de alguna forma le daba un pozo de una marca cercana a la tierra y cercana al mundo rural donde vivíamos y cercana también a nuestra tierra y a nuestra cultura. Y bueno, pues evidentemente siempre es más costoso mover un nombre así, pero bueno, ha cogido su punto también. Llevamos ya, empezamos en el año 2002, quiere decir que llevamos casi 20 años ya. Y bueno, pues ha ido evolucionando y evidentemente comenzamos siete personas y hoy estamos 52, que no es poco. Trabajando de los cuales más o menos un 60 y pico, un 65% son personas que están trabajando en su inserción laboral y el resto pues somos personas que estamos trabajando para ayudarles. Este sería un poco el planteamiento. Bueno, eso me parece muy lindo. Creo que esa raíz del nombre es lo que le da raíces al proyecto, así que es fantástico. Cuéntanos un poco cómo es, cómo es la labor en que ustedes realizan. Bueno, las personas que acuden aquí son personas que están con dificultades. Nosotros lo que hacemos es acudir a los servicios sociales de base de los ayuntamientos donde de alguna forma recogen todas esas personas que están fuera del mercado y les ayudan con unas cosas y otras, vivienda o con las cosas que pueden ayudarles o acercarles a la administración donde pueden obtener ayudas. Bueno, pues nosotros acudimos allí y solicitamos personas para emplear. Estas personas pueden trabajar con nosotros un mínimo de seis meses y un máximo de tres años. A los tres años, como máximo, nosotros intentamos, nos comprometemos con ellos a intentar buscarles un empleo. Más o menos un 60 y pico por ciento, 70 por ciento de las personas que pasan por Josenea regularizan su vida laboral y ya continúan en empresas o en otras entidades que los contratan. ¿Por qué el proceso está limitado? Bueno, pues está limitado por una razón, porque lo que no se trata es de crear guetos, ni lugares de gente donde se vayan amontonando gente que consideremos que no tienen capacidad, sino que lo que estamos hablando es precisamente de lo contrario, que es de que están así porque no han tenido una oportunidad. Entonces nosotros lo hacemos de empresa trampolín, ¿no? Un poco empresa fuente. Lo sacamos de su situación y los introducimos en el mercado, en la vida social. Tener en cuenta que el trabajo no solamente es un tema de ingresos económicos, ¿no? El trabajo es muchas más cosas. El trabajo es socialización, el trabajo es no quedarte en tu casa, porque muchas veces todas estas personas que no tienen estas oportunidades se quedan encerrados en su situación, entran en un torbellino, ¿no? Que a veces pues le hace caer en la depresión, en el alcoholismo o en otras cosas, evidentemente, porque necesitan socializar, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante también ese trabajo de empoderarles, ayudarles a que se crean que ellos son importantes, que ellos pueden hacer muchas cosas, porque todo el mundo, todo el mundo es muy bueno en algo. Todo el mundo tiene alguna cosa en la que es muy bueno, ¿no? Y el descubrir esa parte en la que tú eres muy bueno, que es cuando hablamos de lo mejor de mí, ¿no? En nuestra organización, encontrar esa parte donde eres muy bueno es lo que nosotros más potenciamos, intentamos encontrar eso, porque sabemos que ahí es donde tiene posibilidades, ¿no? Y a veces la gente no se cree que es capaz de cosas, se viene abajo y nosotros lo que intentamos es todo lo contrario, subirlos arriba, empoderarlos, ¿no? Bueno, me hiciste acordar de una frase, dame una palanca y moveré el mundo. Y lo que ustedes hacen es eso, ¿no? Dar ese impulso para que las personas... Sobre todo, Marcela, nosotros lo que intentamos es que sean ellos quienes den ese impulso. O sea, nosotros, de alguna forma, estamos detrás, ayudándoles, pero el protagonista siempre es él. ¿Por qué? Porque lo que es interesante es que él se crea y sea capaz de hacerlo y, además, salga adelante por sus propios medios. Nosotros le vamos a apoyar, pero siempre intentamos que el protagonista sea el no José Nea. José Nea no es protagonista de nada. Es importante porque, si no, la gente parece que siempre tiene que estar dependiendo de algo o de alguien o de cosas para salir adelante y esto no es así. Lo importante es que uno se crea que es muy bueno y que puede, ¿no? Y esto es la base, muchas veces, del éxito. Totalmente. Bueno, una de las cosas que me pareció a mí maravillosa es cuando estuve visitando a José Nea. Fue ver ese espíritu, ese espíritu como tan bonito de la conexión con la tierra, el trabajo con las plantas, todo lo que significa el lugar. Tú que vives ahí, que estás ahí todo el tiempo, ¿cómo crees que influye eso en esas personas que llegan un poco perdidas en el mundo a encontrarse con unas labores diarias que tienen que ver con la tierra? Bueno, nosotros enfocamos las cosas de una forma concreta. Para nosotros la tierra era importante porque, a pesar de que, cuando dijimos que nos íbamos a dedicar a temas agrícolas con gente que nadie quería, bueno, nos trataron de locos porque decían, bueno, esto es imposible, o sea, esto nunca va a ser rentable, nunca va a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque ni la agricultura es rentable, ni las personas que vas a tener son las mejores. O sea, sales de perdedor desde el principio, ¿no? Cosa que no es cierta. Nosotros demostramos que eso no era así. La tierra tiene muchas cosas buenas. Para la gente, muchas veces, que está en una situación de dificultad, el aire libre viene muy bien, dependiendo de qué patología o qué cosas tenga, el aire libre ayuda muchísimo. La tierra, a pesar de que sí, es verdad que es duro, el trabajo de agrícolas no es físico, pero todas estas cosas no eran tan malas. La naturaleza, tú le das devuelve, ¿eh? O sea, es un feedback el que tienes con la tierra. Yo, por ejemplo, hay muchas veces que estoy trabajando y me voy al campo porque el campo, o sea, piso y si puedo descalzo también porque la tierra tiene mucha fuerza y da mucha energía. Solamente que no tienes que luchar contra ella, sino que tienes que ir trabajando con ella porque la naturaleza es muy fuerte. O sea, es como ir contra el río o a favor del río, a favor de la corriente o contra la corriente. Con la tierra no puedes ir en contra porque te puede, ¿no? Y entonces aprendes también. La tierra tiene unos tiempos muy concretos, va despacio pero no para. Tiene unas connotaciones que a nosotros nos sirven mucho. Y la gente que está en el campo, bueno, para redondear un poco todo esto, lo que hicimos en el año 2006, creo que fue, fue abrir nuestras puertas al público. Este fue un cambio importante en José Nea porque nosotros lo que veíamos era que teníamos que enseñar y mostrar también el trabajo de nuestras personas y además comercialmente nos interesaba muchísimo que pudieran ver cómo hacíamos las plantas porque nosotros hacemos las plantas de una forma muy especial que ya te contaré si quieres. Y más de 25.000 personas han pasado, de todo el mundo han pasado por esta plantación y los trabajadores de ahí han hablado con ellos, han podido de alguna forma también ver su trabajo reconocido, algo que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque, como estamos diciendo, siempre estamos empoderando, o sea, todo lo que sea ayudar y subir su autoestima es muy importante y además nos ha permitido que la gente viera cómo se hacen las plantas, cómo se funciona, cómo se hace en una plantación ecológica. Nosotros la energía la producimos nosotros, tenemos placas solares, aerogeneradores, allí no entra ninguna compañía eléctrica para hacer la electricidad, las casas están hechas con bioconstrucción, las hemos construido nosotros, aprovechamos el agua de lluvia, o sea, todo está hecho de una forma absolutamente sostenible. Trabajamos la economía circular, ahora tenemos una planta de compostaje también donde hacemos todos nuestros abonos y el compost que necesitamos para el campo, lo hacemos recogiendo restos orgánicos de la mancomunidad, de lo que la gente tira las basuras, nosotros lo reciclamos. Bueno, estamos haciendo una serie de cosas que de alguna forma ayudan a que todo este proyecto también sea vistoso, sea de alguna, y que mucha gente pueda venir aquí a ver cosas que le interesan, ¿por qué? Pues porque muchas veces lo sostenible parece que, bueno, pues que con eso no se va a ningún sitio, ¿no? Y nosotros queremos demostrar que eso no es tiempo. Y ellos participan muchísimo de esto y al final es como un trabajo, José Nea no es mío, ni es de nadie, es de ellos también, es fundamentalmente su trabajo y esto, pues bueno, este mejunje, que parece que no tiene sentido, pues todo unido nos funciona y funciona muy bien. Yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Esa circularidad, el ser respetuoso con la tierra, el tener una justicia social, el ser sostenible, creo que todo eso hace que el proyecto sea tremendamente valioso y con un modelo importante para mostrar. Y eso también creo que es una apertura maravillosa de parte de ustedes, tener esa generosidad de mostrarle al mundo y de contar. O sea, se puede, es posible y se puede hacer de una manera que construya bienestar y paz para todo el mundo, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido varios reconocimientos europeos y premios a este trabajo y ahora nuestro siguiente proyecto es precisamente el diseñar y preparar todo lo que es nuestra plantación para hacer el Parque de la Economía Circular. Nosotros queremos hacer, creo que el primer Parque de la Economía Circular visitable de Europa y también queremos que la gente que vaya allí pueda aprender a cómo se hacen cosas, cómo se hacen cosas de forma sostenible, cómo podemos hacer agricultura alternativa, agricultura ecológica, cómo se puede hacer que todo esto funcione perfectamente. Bueno, todas esas cosas que nos hubiera gustado a nosotros tener cuando empezamos y que nadie nos enseñaba porque no había tampoco tanto movimiento y ahora las sensaciones después de 20 años es todo lo contrario, que hay mucha demanda de gente que quiere saber y aprender cómo hacer determinadas cosas y cómo hacerlo bien. Desde tirar la basura y de utilizar tus cosas hasta, bueno, hacer tus propios tomates en tu casa, ¿no? Que ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? El que tengamos nuestras plantas en nuestras terrazas, ¿no? Bueno, pues la alimentación es algo muy importante ten en cuenta que en la alimentación no solamente en las plantas medicinales sino que en los alimentos también van muchas cosas de las que nosotros necesitamos para cuidarnos y para curarnos, ¿no? Y, bueno, pues todo eso es una cultura que también es una forma también de mostrar al mundo que, bueno, que las cosas no tienen que ser como las fábricas, ¿no? Hemos convertido muchas veces la naturaleza como una fábrica y, sin embargo, no es eso, ¿no? Y que luego la alimentación es fundamental y la vida que llevemos y cómo la llevemos también es importante, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que nosotros queremos mostrar. También tenemos un centro de armonización. Bueno, creo que esa es una parte muy importante y también es el origen de esta conversación porque creo que es muy importante honrar las raíces y nuestro proyecto Un Mundo Mejor tiene sus raíces en Josenea. Así que parte de eso es agradecer y es honrar el que el centro de armonización esté ahí. Cuéntanos, ¿qué es tener un centro de armonización en una tienda? Bueno, un centro de armonización nosotros, bueno, este es un diseño que hizo José María que es una de las personas más importantes de esta organización y, bueno, diseñamos un lugar donde, de alguna forma, poder mandar al mundo un mensaje positivo y una energía positiva. Este centro de armonización se construyó en el año, no recuerdo bien si fue en el 2010, 11, no, perdón, fue un poco más tarde, a consecuencia de la salida al mercado de nuestra línea Irati Organic, de cosmética orgánica, ¿no? Y hecha a mano que tenemos en nuestra organización. Y teniendo en cuenta que el río que pasa por nuestra finca es el río Irati y que la selva del Irati que es de donde procede, que está aquí también en Navarra, bueno, una parte en Navarra y una pequeña parte en Francia, es la segunda selva más grande de Europa conservada, es antiquísima, está totalmente virgen y lo que se hizo fue ir allí y recoger pues todas las cosas que, de alguna forma, podían traernos información de ese lugar, ¿no? Que era emblemático aquí. Entonces, se cogieron de todo tipo de cosas, hojas, se recogieron líquenes, se recogieron agua de lluvia, agua de nieve, se recogieron piedras, se recogieron raíces, se recogieron incluso hasta pelos de las ovejas que pastan allí siempre, bueno, todo lo que se pudo que tuviese alguna información de aquel lugar. Se buscó un sitio, un lugar que tuviese mucha energía, esto se hizo con unas varillas, es una cosa, no es nada, un tema muy complicado, la tierra está llena de puntos de energía que emanan muchísimo poder desde dentro de la tierra y ahí ubicamos, hicimos un agujero y pusimos un puchero muy grande con alcohol ecológico y maceramos durante 15 días todas esas cosas, las plantas también que hay en Josenea, se metió todo ahí y durante 15 días estuvieron dejando esa energía en ese alcohol. Con los 15 días se sacó de allí y de ese alcohol se coló y el resto que quedó se hizo como los antiguos alquimistas en un matraz hasta que se sacaron también las cenizas de todo eso, se quedó en ceniza y ahí se quedaron los minerales que faltaban para ese alcohol. Se juntó todo, se dinamizó un día de eclipse lunar en la Sierra de Madrid y con esa esencia que se sacó de ahí se colocó un menhir que se encontró en uno de los campos de aquí de Navarra concretamente de Artajona y alrededor de eso se hicieron ocho círculos de piedras, todas las piedras cogidas del campo, todas, o sea, todos nos fuimos a los campos y recogimos todas las piedras y se hizo ese lugar. Dentro de ese menhir está agujerado y tiene dentro una antena y tiene todas esas esencias metidas dentro de ese agujero, de esa piedra. Ese lugar es energético, está todo el tiempo emanando energía y lo que con esas que se hicieron pequeños viales con esa esencia que ya se tenía y se fue colocando en muchos lugares del mundo. Creo que está, no sé, Marcela sabe, pero 50 países, algo así, en muchos lugares y de alguna forma lo que hemos hecho es una red etérica donde todo eso está conectado y trasladamos desde ahí todas las buenas cosas que nosotros transmitimos, no solamente José NEA, sino todo el grupo que nosotros trabajamos juntos, trabajamos cosas para sanar fundamentalmente también y, bueno, de alguna manera nosotros intentamos mandar buen rollo, mandar buenas vibraciones al mundo y eso es un poco de lo que está compuesto ese centro de armonización. se hizo allí, se comenzó allí, pero ahora mismo está difundido por todo el mundo. Tiene su página web, Marcela dirige todo eso, es un proyecto espectacular, desde mi punto de vista es una de las mejores cosas que nosotros hemos hecho porque se sale de todos los parámetros de lo que pueda ser lo que es lo físico, lo que nosotros más o menos todos los días tenemos cerca, lo que tocamos, sino que hemos ido a otros puntos mucho más etéricos y la verdad es que es un lugar que está abierto, se decidió que nunca habría una puerta, sino que allí ves muchos días que hay gente por allí dando vueltas y visitándolo, está a disposición de cualquiera y, bueno, para nosotros es un motivo de orgullo y también de los trabajos que se hizo con los trabajadores de José Nea todo ese proyecto lo construyeron ellos aquí y la verdad es que fue un tema muy bonito y que tiene pues muchísimas cosas que decir. Bueno, no, es maravilloso, estaba revisando y son, ya son cinco años, en el 2015 fue que se inició el proceso, así que creo que ha sido una labor maravillosa, el centro es precioso, yo invito a todas las personas que quieran darse un paseo por allí cuando se pueda, porque realmente es una energía muy bonita la que se siente y, por supuesto, parte de la visita es conocer la finca, conocer las plantas, conocer la labor que realizan, que yo creo que eso es importante. Bueno, cuéntale un poco a la gente que nos escucha, tú que conoces tanto el medio que de alguna manera has tenido que relacionarte con muchísimas empresas y con instituciones gubernamentales, etcétera, ¿cómo crees que este proyecto aporta a la construcción de una justicia social para la paz? Bueno, mira, cuando nosotros comenzamos, me acuerdo perfectamente cuando vinimos a este pueblo a instalarnos, lo primero que nos dijeron y vosotros que sois curas o que no entendían muy bien, digo, no, 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 nosotros no tenemos nada que ver nada con la religión. En el fondo, lo que nosotros pretendíamos desde el principio era hacer esa labor social, pero esa labor social al primero que le estaba ayudando era a mí. El primero que se beneficiaba de que todo eso sucediera era yo, en mi caso, y las personas que comenzamos también y luego toda la gente que se ha ido uniendo a José Nea. José Nea ha nacido precisamente para sembrar paz, para sembrar buena voluntad, para demostrar que las cosas, que la gente no es tan mala, que la gente, o sea, que la gente no está en situaciones determinadas muchas veces porque quiera. Bueno, la sociedad se encarga también de colocar muchas veces en sitios que sabemos que vive cada persona, que sabemos que le pasa a cada uno, la naturaleza y el mundo está hecho perfecto, todo está hecho muy bien, nosotros somos los que tenemos que de alguna forma cambiar, nosotros somos los que tenemos que disfrutar de las cosas que hacemos, disfrutar de lo que tenemos y que muchas veces las cosas se tuercen no porque estén mal hechas, sino porque nosotros no estamos satisfechos, no estamos bien, no estamos haciendo lo que nos gusta, no estamos haciendo lo que queremos, es muy importante que encontremos esa paz, que encontremos ese reposo, que encontremos esa forma, porque todo eso beneficia a todo el mundo, la guerra no ayuda a nadie, los enfrentamientos no ayudan a nadie, las crispaciones no ayudan nada, ya estamos viendo la política, todo, hay que cambiar para que mejore y es igual, cambias y cambias y cambias y las cosas no mejoran, ¿por qué? Porque las mejoras no están en esos cambios, están en nosotros, hay que entender que en realidad donde está todo y donde están todos los secretos los llevamos encima, siempre estamos mirando para afuera, pero en realidad tendríamos que mirar para adentro, la naturaleza y otras cosas nos ayudan a mirarnos para adentro y muchas veces cuando nosotros estamos bien, todo lo que está a nuestro alrededor está bien y nos preocupamos mucho de lo de fuera y poco de lo de dentro, por eso para nosotros era muy importante encontrar que en las ayudas a las personas era muy importante hacer esto que queríamos hacer porque los primeros ayudados éramos nosotros, eso era un poco la esencia. Bueno, a mí me encanta la metáfora del campo, creo que en el campo, en la tierra encontramos muchísima sabiduría, tú todo el tiempo estás sembrando, cultivando, arrancando malezas y ese es el trabajo también a nivel personal, de crecimiento espiritual, de sanarte, ¿no? Yo creo que parte de lo que se hace en una labor como la que ustedes hacen es ayudar a sanar. ¿Cuáles son esas semillas que tú siembras todos los días con la gente que trabaja allí? Bueno, mira, nosotros hacemos todo el proceso completo, desde la semilla hasta la taza, todo el proceso. Entonces, para nosotros es muy importante, claro, tener en cuenta que cuando estamos hablando muchas veces de agricultura parece que es estacional, la agricultura tiene esas connotaciones estacionales. Nosotros teníamos que hacer otra cosa porque nosotros no podíamos coger a una persona tres meses y luego decirle que no volviese hasta el año que viene otros tres meses, sino que teníamos que cerrar todo el año completo con ello y dentro del campo teníamos que hacer otras cosas, no servía solamente la parte de la recolección o la parte... Entonces, bueno, planteamos hacer todo el proceso, con lo cual empezamos en enero y acabamos en diciembre y estamos todo el año trabajando en la tierra. En invierno pasamos mucho calor y en invierno pasamos mucho frío, pero no pasa nada. eso no es el problema. También te voy a decir que nosotros somos energía y movemos esa energía y las plantas tienen energía, toda la naturaleza tiene muchísima energía. Yo te puedo decir que a nosotros hay veces que si una persona viene aquí y le vemos que está enfadada, que no está bien, que no esté... Ese día decimos, mira, pues tú ese día no recoges plantas porque las plantas no van a estar bien cuando tú no estás bien. Entonces, es muy importante para nosotros que la gente que esté, esté feliz aquí porque eso significa que las plantas que nosotros vamos a recoger en estas circunstancias pues van a ayudar mucho a las personas, pero si no es así, pensamos que eso no funciona. Maravilloso. Creo que eso es una parte muy importante, ¿no? Ser conscientes de nuestras emociones y la manera como interactuamos. ¿Hay algún caso así específico, algún ejemplo que tú puedas contarnos de un cambio o de algo que sea como producto de José Nea? Bueno, mira, nosotros cuando llegamos aquí, bueno, lo primero, los agricultores, y todo el mundo, bueno, pues tuvimos muchísimas dificultades porque, bueno, de alguna forma nadie aceptaba, ¿no? Que estuviéramos, no es fácil tampoco en los mundos rurales llegar de fuera, ¿no? Y hacer cosas, nos encontrábamos pues muchas, pues muchas distancias, se nos reían porque decían, joder, ¿esto dónde van? O sea, ese calvo loco ¿dónde va? Era un poco como así. Y luego las personas que venían pues eran las típicas personas estigmatizadas en los pueblos, ya sabes que si eres el tonto del pueblo pues eres el tonto del pueblo para siempre o si eres el tal del borracho del pueblo es el borracho del pueblo para siempre. Y siempre estábamos con esas connotaciones, ¿no? Hoy te puedo decir que muchos de esos agricultores, muchas, vienen a Josenea, hablan con nosotros, nos preguntan cosas, están cerca, incluso vienen a hacernos trabajos gratis porque dicen, joder, vamos a, venga, que os vamos a ayudar, qué bien que hacéis con estas personas, jo, qué bien, tal. Y ha llegado un punto en el que de alguna forma nos hemos convertido en cercanos, no sé, les ha, de alguna forma ellos se sienten cómodos con nosotros, o sea, es algo curioso porque no es fácil, pero tampoco hemos hecho nada especial, nosotros hemos seguido nuestro camino y haciendo lo que teníamos que hacer. Y te das cuenta que alrededor, cuando tu mundo es un mundo que está emanando buenas vibraciones y buenos rollos, te das cuenta que el resto que está alrededor también está mejor. Entonces, lo que somos conscientes es de la capacidad que tiene la energía que nosotros tenemos y emanamos. Por eso te decía que es más fácil trabajar muchas veces lo de dentro, ¿no? Que consigues mejores cosas que intentar pegarte contra el mundo, que es que, no consigues nada porque te puede, que es lo que la naturaleza nos ha enseñado. Vete a favor de la corriente que si vas contra la corriente vas a durar, durarás 20 minutos, media hora, pero al final te, al final, al final la corriente te puede. Entonces, pues bueno, pues entender también la vida de otra manera, ¿no? Eso, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que personas que han llegado aquí, o personas que decías, que estos, de todo, hemos tenido de todo, desde personas con dificultades mentales hasta personas antisistema, personas con, bueno, tampoco es cuestión de referirse, pues, mujeres con maltrato o hombres con problemas de, bueno, con droga, o ex problemas con drogas o alcohol o incluso la cárcel después de salir de la cárcel o otras cosas después, o gente normal simplemente que ha dejado de trabajar porque, una mujer que ha dejado de trabajar porque tenía niños y cuando cumple 45 ya sus niños están criados quiere volver al mercado laboral y nadie le quiere, simplemente porque tiene edad, o sea, unas cosas muy, muy curiosas, en la sociedad. Y bueno, ver que toda esa gente se recupera, sale adelante, mueve y además ha entendido que José Nea no era para siempre, ¿no? Pues, pues, pues esto nos ha llenado también de satisfacción, ¿no? De decir, jo, pues es que se pueden cambiar las cosas sin hacer grandes alardes, o sea, nosotros comenzamos sin dinero, sin nada y bueno, pues, todo ha ido fluyendo, lo que hemos necesitado haya estado y, ¿qué te puedo decir, Marcelo? Que ha sido muy emocionante. Totalmente, mira, es tomar un terreno, transformarlo y producir cosas maravillosas y eso es la labor en términos sociales también. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, teníamos una cosa clara, mira, yo muchas veces aquí lo he repetido tantas veces, mira, nosotros no estamos para poner pancartas, ¿no? Y para estar todo el día reivindicando y poniendo pancartas, estamos demostrando, demostrando que las cosas se pueden hacer de otra forma y ya está, o sea, no hemos huido de ese, porque también podríamos haber dicho, joder, qué injusticia con esta gente, porque la sociedad se ha portado de esa forma, pero no hemos conseguido nada nunca con eso, nunca. Y entonces hemos dicho, no, este no es el camino, el camino es otro, diferente, es demostrar y ya está. Y la gente se convence cuando lo ve, cuando tú vas a Josenea, lo ves hecho, dices, ¿se puede vivir sin estar enganchado a la electricidad? Sí se puede, se puede hacer, claro que se puede hacer, ¿se puede vivir sin estar enganchado a otras cosas? Sí se puede, pero a veces no lo vemos, Josenea se ha encargado de que tú lo puedas ver hecho. Eso es, Josenea. Eso es un ejemplo, realmente es un ejemplo maravilloso. Cuéntanos ya para finalizar, ¿cuál sería ese mensaje que tú quieres transmitir al otro lado del mundo, a las nuevas generaciones, acerca de la sostenibilidad y de la posibilidad de construir la paz? Como hemos dicho desde el principio, la paz se lleva, la paz nos impone, se lleva, y nosotros tenemos que, ser conscientes de que sin recorrer grandes distancias, sino que simplemente mirando con la cabeza un poco hacia adentro vamos a encontrar todo ahí, está todo ahí, está todo, y nuestro futuro está ahí, y nuestro poder está ahí. Entonces, yo, lo único que digo es que hay que encontrar la manera de ser útiles en el mundo, la manera mejor de ser útil en el mundo es que hagas aquello para lo que viniste, aquello para lo que realmente estás aquí, no otras cosas, ¿no? Yo me acuerdo muchas veces cuando en nuestras casas nos decían, oh, hijo mío, estudia para ser abogado, estudia para ser arquitecto, porque eso es lo que te va a dar dinero, ¿no? Hoy muchos abogados y muchos arquitectos se mueren de hambre y no necesariamente es eso lo que había que hacer, sino ser y hacer las cosas que te gustan y para lo que has venido aquí, ¿no? Y la vida tiene un principio y un final y aquí no estamos para sufrir, estamos para pasarlo bien y para estar a gusto y para estar en paz. La ambición y muchas veces otro tipo de cosas hacen que todo se descomponga y al final nos pasa como a los egipcios, ¿no? Que lo metían todo en la pirámide pero ahí se quedaba, ¿no? Ellos se iban y aquello se quedaba allí y dentro de 3.000 años allí estaba, ¿no? Y decían, no, nos llevaban todo esto para la otra vida, ¿no? Y no, no, de aquí no se va nada. Entonces, este no es el camino, ¿eh? Bueno, es un gran mensaje, te agradezco muchísimo por compartir tu sabiduría, tus historias, tu experiencia. Muchas gracias y espero que podamos volver a escucharte. Encantado. Marcela, cuando quieras. Vale. Hasta luego. Adiós.